¡Suscríbete al canal! Estas cosas no pasan aquí. Es la verdad porque estás en YouTube. ¡Ha salido! ¡Me hizo serio! Me lo vas a dar todo, todo, todo. ¡Quiero mi puto dinero! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! No sé, no lo he cogido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apague el motor y baja del coche. ¿Con quién está hablando? Te consigo todo el dinero que quieras, por favor. Déjalo llevarlo al hospital. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos, he venido a ayudarte, ¿vale? Te veo, por favor, que no hagas ninguna tontería. ¡No, no, no, no! No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente seguro. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalau. Si le pasa algo, va a ser tu responsabilidad. ¡Acaba de encender el coche! ¡No, Carlos, no! ¡Acaba de todo el tuyo! ¡Está en peligro! ¡No, Carlos! Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para vengarme de todos vosotros.